¡Suscríbete! El hombre, te traje dos amigos, ¿le vas a demorfar bien? Deshuesado, demorfar bien siempre. Muy bien, muy bien. Una sorpresa para vos. Muy bien, le estás atendiendo a los amigos. Bueno, la guarnición de Carlos Sánchez. Unos tomatitos, Sánchez, te vas a perder hambre. Tiene un pollito deshuesado. Un tomate con medio limón, parece que te vieron gorditos, Sánchez, está bien. Tiene un pollito. Empezó a comer grisines. ¿Qué más? Afena vacío también. No, no, Fenas está preparando. El risotto con camarones, muy bien. Perfecto. Tommy, ahí está. Bien light, Tommy. Muy bien, hay que hacer unas berenjenas, unos quesos, unas aceitunas negras. Una especie de ropa vieja de los piandros, digamos. No, y verduras. Una feria americana de piandros y verduras. Esto es la base de lo tuyo, Nico. Y arriba de eso, ¿qué le vas a poner? Algo con contenido, ¿no? Sí, sí, calentito. Vengo sin dormir, viajando, tomando avión. Estoy para llevarme algo caliente en la boca en el mejor de los sentidos. Sí, exactamente, me dijeron. Ahí está. Bueno, ¿qué más? Después tenemos lo de Javier. Javier, ¿qué dices? Todo bien, todo bien. ¿Qué pasó? ¿Qué me olvidé? Oh, mira lo que me saltó. Pero qué insensible. Pero qué burro, qué animal. Mirá, feliz. Muy especial. Papito, te quiero. Lo preparamos toda la semana con las chicas. Muy bien, las chicas, qué emocionante. Felicito, te quiero. No, no, pero es solamente en estas fechas, ¿eh? Es solo en estas fechas. Muchas gracias, hijitas, ¿eh? Muchas gracias. Gracias, Pablito. Qué tierno lo tuyo. Muy bien, bravo. Muy linda, muy bien. Gracias, Majo, ¿eh? Hoy no les va a poder ofrecer salami y queso porque está con el papito te quiero. En otro momento. ¿Qué dices, Javier? ¿Cómo va? Todo bien, todo bien. Contame, me cuento. Venite, venite, Pene. Bueno, acá tenemos los sorrentinos. Sorrentinos, con fungis. Exactamente. Qué bien. Risotto, risotto de camarones. Qué bien que se ve. Perfecto, ¿qué más? Bueno, acá tenemos pene. Muy bien. De Ingrid. Los penes de Ingrid, muy bien. Exactamente. Con una salsa de morrones. Salsa de morrones. Atendí. Estos son de Franco Bañato. Bien Bañato lo que pidió, ¿eh? Unos rabelones de calabaza con salsa fungis. Muy bien se los ve, ¿eh? Pasamos por acá, ¿eh? Este es para Andrea de Alboca, que pide unos sorrentinos con la misma salsa. Muy bien, la misma que Bañato. Exactamente. Para que no se pelen en la mesa. Espinola. 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 Unos rabeles de verdura. Con una salsa de carbono. Mucha pasta, mucha pasta. Salgo acá. Marina, ¿qué estás haciendo? Estoy entreteniendo los camarones, Javier. Está entreteniendo tus camarones. Sé cariñosa con los camarones porque son muy sensibles. Ahí va, con tu risotto, viste que andabas preguntando. Pone las dos paellas, una de Nicole y otra de Rosín. ¿Rosín se pidió una paella? Exactamente, se pidió una paella. Este no viene ni a laburar. Se pidió paella, Rosín. Porque es barba el peli. Tenemos el horno. ¿Qué tenemos en el horno? A ver, rapidito. Así vamos terminando. Entonces, Carlos Sánchez, Cecilia Roseto y lo tuyo. Nico, bien calentito. Dijeron que venías mal dormido. Este para mí es así. Ahí vamos, hay un artístico. Muy bueno. Me gustaría quedar quieto. Si usted me corre, me mata. ¿Vas a acondiar un par de ellos? Sí, te doy la cocina. Te doy. Bueno, muchachos, volvemos. ¡Volvemos! ¡Uh! ¡Volvemos! Ahí está. ¿Te gustó? ¿Qué te gustó? Está lindo, viste el paseíto. Ir a la cocina, tiene cuándo. La cocinita, toda la cosita que se va preparando. Que se cocina después de acá. ¿Eh? ¿Todo bien? Todo cecchiavere. ¡Viva! Te lo chechiamo aquí. ¡Catado último, eh!